Y como chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este gran video Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas ningún contenido diario de G5 Online Le puedes dar al botón de configuraciones y darle a recibir todas las notificaciones de este canal para que no te pierdas ningún video También puedes dejar un like y puedes comentar algo positivo junto a tu ID y diciendo de que consola eres, vale? Para que puedas participar en una lobby de dinero, ok? Si haces todos estos pasos que te estoy diciendo a continuación, de seguro vas a participar en lo que viene a ser un sorteo y vas a poder ganarlo, ok? Además de esto, también puedes compartir este video con todos tus amigos, vale? Ya sea en Twitter, Facebook, en Google+, o en cualquier otra red social, ok? Entonces simplemente le damos a compartir en la red que queramos compartir y le damos a compartir, ok? Si haces todos estos pasos, estaría muy agradecido contigo y pues nada, vamos a empezar con el video ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, volvimos a ver en el título Hoy estamos en un truco para quitarle el fortén o el versier a nuestro personaje mujer, vale? Y bueno chicos, para este truco, simplemente lo que tenemos que hacer es venir a cualquier tienda de la ruta Vamos a ir a lo que viene a ser los conjuntos Nos vamos a conjuntos estándar Y nos tenemos que comprar el conjunto de corredora, vale? Después de que hagamos esto, tenemos que ir a lo que viene a ser las partes superiores Y nos vamos a tener que colocar un chaleco, vale? Como pueden ver que nos compramos cualquier chaleco En el caso de este chaleco de sigilo, vale? Que es el que más funciona Y después de que hagamos esto, lo que tenemos que hacer es guardar lo que viene a ser este conjunto, ok? Después de que lo tengamos guardado, después tenemos que buscar lo que viene a ser los conjuntos de vuelo Vamos a tener que comprar cualquiera de estos Y también vamos a tener que guardar lo que viene a ser este conjunto, ok? Entonces, aquí como pueden ver, el 9-9 es el conjunto de vuelo Y el 6-6 es el conjunto que habíamos colocado anteriormente, vale? Y bueno chicos, aquí tienen que prestarme lo que viene a ser muchísima atención Aquí tenemos que abrir lo que viene a ser el menú de interacción Nos tenemos que colocar en conjuntos el conjunto que habíamos guardado previamente, vale? Que era este, vale? Pero tenemos que dejar las opciones de conjuntos en el otro conjunto, vale? El conjunto de vuelo, ok? En el caso de mi amigo Luz era el 9-9, vale? Tenemos que dejar aquí las opciones, pero no vamos a darle a aceptar, ok? Sino que tenemos que ir a guantes, vale? Y tenemos que tener la ayuda de un amigo que sea Bit, vale? El cual simplemente tenemos que colocarnos en guantes Tenemos que empezar a mover lo que viene a ser la zona de los guantes Así como lo están viendo en el video Y nuestro amigo que es Bit nos va a tener que cambiar la ropa Y después nos va a tener que volver a colocar la ropa que teníamos antes, vale? O sea, le va a tener que dar a ropa a Bit Y después le va a tener que dar a que no, ok? Y entonces como pueden ver, va a quedar, como pueden ver, bugeado, vale? Nuestro personaje sin sostén, ok? Y como pueden ver, se le va a estar viendo lo que viene a ser una parte de las bugeas, ok? Entonces yo creo que es un truco, la verdad es muy, pero que muy sencillo Como pueden ver, se ve la verdad es que es muy, pero que muy bien Y me parece un conjunto modeado, ok? Entonces yo creo que les voy a dejarme un like Suscribirte y esperamos con el dinero diario de Z5LINE Si podemos ver la cantidad de los 300 likes, estaría muy bien, muy agradecido Y recuerda, si no entendiste alguna parte del truco Me lo puedes dejar en los comentarios, ok? Ya que es un truco un poquito complicado de entender Pero la verdad es que es muy sencillo Entonces yo, como dije, espero que vamos a ver la cantidad de los 300 likes, vale? Es un truco muy sencillo, ok? Como pueden ver, ahora se los voy a mostrar con lo que viene a ser Más conjuntos, ok? Funciona con muchos conjuntos Y bueno, la verdad es que con uno queda mejor que otro, vale? Tenemos que probarlo y a ver que tal queda, ok? Entonces chicos, como dije, espero que les voy a regalar un like Y suscribirte Y pues nada chicos, nos vemos en el próximo video Chao, chao Now I'm on the other side Now I'm on the other side Now I'm on the other side Now I'm on the other side